hay un asfalto porque no vizas pelotudo listo este es nuestro mira la capa que tiene vos te pensas que este tipo no nos va a matar a nosotros no se que acabo de decir me repete listo lo tengo lo agarre lo agarre levi listo perle como el orto lo tengo lo tengo ay flashe que era una falta lo tengo acá vos tenes los rails activados lo tiro para atrás listo ay flashe gasto no me va a flashear así pelotudo que yo tengo la animación activada vos no boludo pero yo si tranquilo tranquilo hermano tranquilo uy dios no te tiro horrible ah no ah esto es vidrio es el bueno es peor que la droga salió el amigo me parece vení la concha de tu madre ay levio me cago a bife fuese todo levio mentira este pajero mira porno tranquilo tranquilo levio escuchame se tiró esta mierda de que te regenera todo no se como se llama no el totem el tocagón f focus estoy yendo estoy yendo estoy yendo aguanta un toque pero levio dejá de mirar al piso tiré un bar para nosotros tiré un bar para nosotros tranqui 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 listo este no mata al barde este no mata al barde repete le saco el casco cuidado 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 ah albert vení vení está por acá seguro mentira tomá tomá ya tengo ya tengo vamos a cagar la pala dale gato dale uy gato te estoy pegando vamos uno dos tres sin casco sin casco pará levio ni le sacate el casco no te hagas el salame ay levio buena buena sacada del casco ole bien bien gastó la bolita gastó la bolita ole 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 no se donde está boludo ahí está listo lo tiraste murió 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 cagón morí naa que ah mi amigo que se tiró perla pelotudo de que va tirá perla levio porque soy re picante yo me lo estoy cogiendo solo que va a estar cogiendo te lo saco al bar mentira es horrendo es horrendo este pelotudo que aprieta la doble me morí y le veo uy dios soy buenísimo pasa que este tipo tiene p3 amigo no le puedo traer yo a este le voy a hacer un par de crítico ahí eso este tipo tiene protetriz yo no ole que flasheo este lo tengo lo tengo lo tengo tranqui tenemos bar tenemos bar tenemos un pibe tenemos un pibe buenísima la tienes re atraa en el arrenda no la tienes re atraa en salame me tiro ¡Para, no tengo nada! ¡Ahora sí! ¡Tírate algo, gato! ¡Ole! ¡Cayó! ¡Por favor, decimelo! ¡Aca se ronda! ¡Aca se borras! ¡Dale! ¡Vicky! ¡Hay un soriste a escama el cagado acá! No sé, Levi, pero estoy re transpirando yo ¡Vení, gato! ¡Qué resaltaba! ¡Va! ¿Para qué no me agarra la pija con los dientes? ¡Vamos, para, Osuna, te recambió la voz a vos, chabón! ¡Va! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, para, Levi, no te emociones, chabón! ¡Que me emociona yo también! ¡Tengo todo, tengo todo, Levi, yo, para mandarme, eh! ¡Yo también! ¡Tengo discusión, da, que onda! ¡Mandale, Fuku, no más! ¡Mandale, Fuku! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, adentro, adentro! ¿Le tiraste algo o qué hiciste? ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerza, dos! ¡Fuerza, dos, tirate algo! ¡No, para, para, para! ¡Qué es forzado! ¡Cirujano, plastilina! ¡Qué mala suerte! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Exhortic, exhortic! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Fuerza, dos, forzados! ¡Aca, dos, forzados! ¡No, no, no! ¡Fuerza, dos, forzados! ¡Fuerza, dos, forzados! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Aca, cerrando! ¡Y se ve que tiré a pretes! ¡Pretes, termina, Levio! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Levio! ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¡Parele, no, no! ¡No, no, no! ¡Que abra! ¡Abre, cagón! ¡Va a tener la troven! ¡Vale, cagón! Tranqui, tranqui, ponete acá ¡Ah, el gato! ¡Para! ¡Donde sale, le pigo esto! ¡Creo que ya! ¡Creo que... ¡Listo! 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 ¡Para, Levio! ¡Sopla el micro! ¡Que sos pelotudo! ¿Qué hizo? ¿Qué pierda hizo? ¡A bueno! ¡A bueno! ¡Se huyó, dice! ¡Lo voy a agarrar! ¡Se huyó, dice! ¡Se huyó! ¡Listo, listo, listo! ¡Lo cazamos, lo cazamos! ¡Univíate, eh! ¡Hay que perderle a bien nomás! ¡Voy afuera, voy afuera! ¡Listo! ¡No, Levio! ¡Muida, ¿dónde estoy? ¡Listo! ¡Lo tiró a Rocket y lo maté arriba! ¡No! ¡Me fui a mierda! ¡No, me pegué el huevito en la que... ¡No, hijo de...! ¡Saltá, Gil! ¡Listo, lo sacamos de ahí! ¡Listo, lo pegué! ¡Se huyó, se huyó! ¡Volvíate! ¡Listo, lo sacamos de ahí! me va a tirar me va a tirar un dios listo posta pobrecita son re son re gato son re son re son re gil amigo